Hola amigo televidente, en esta ocasión te brindaré información vasta referente a los principales fraudes que se cometen en esta temporada de fin de año. Desafortunadamente Oaxaca es uno de los estados con mayor afectación en relación a víctimas que tienen que ver con problemas en materia financiera, es decir, con su patrimonio que pone en juego las personas al momento de realizar una operación financiera. Iniciaré con las operaciones básicas que en esta temporada se pueden llevar a cabo y que sin duda pueden afectar tu patrimonio. Recordemos que es fin de año, hay mayor circulante de recursos y por lo tanto lo más importante es ser más cauto al momento de hacer algún tipo de operación financiera. Me refiero a los cajeros automáticos. Es en esta temporada en las cuales estaremos viendo filas de personas acudiendo a cajeros automáticos y sin duda es donde debemos de tomar mayor importancia y cuidado al momento de hacer una operación. ¿Cuáles son las principales circunstancias que vemos en un cajero automático? Que si vamos a hacer un depósito en el cajero automático, pues el banco puede ser que no pueda verse reflejado mi depósito, de la importancia de conservar el voucher, el comprobante en el cual se hizo la operación o en la cual no se refleja el depósito en la institución bancaria. O bien marcar al 01800 de tu banco reportando de manera inmediata esa afectación. También encontramos un supuesto en el cual no me dispensa el efectivo el cajero automático. Lo más importante es reportarlo de manera inmediata a la unidad especializada de atención a usuarios de tu banco. Esto sin duda te va a permitir tener un antecedente para futuras aclaraciones. Algo también indispensable que podemos observar en esta temporada es realmente cuando se expiden cheques. Las personas que expiden cheques son víctimas de delincuentes que están prestas en las filas de los bancos con el hecho de intercambiar tu título de crédito. Ten mucho cuidado, no proporciones cheques si son al portador o en su caso nominativos. Mejor cámbialos en la institución bancaria. Tú de manera directa evita un intermediario, de lo cual, de lo contrario, tú tendrás una afectación patrimonial al expedir o alterar un cheque o al falsificar un cheque. En esta misma tesitura probablemente estés en esta temporada con la posibilidad de adquirir un vehículo nuevo y en su caso quieres vender tu vehículo usado y lo que haces es a través de la venta, a través del teléfono que puedes poner en tu vehículo, se te acercan personas ofreciéndote tal cantidad, pero la circunstancia importante en esta temporada es que no te lo pagan en efectivo, sino se ofrecen al pagártelo directamente a través de un cheque. Toma en cuenta esta recomendación, ya que muchos de los oaxaqueños han sido timados a través de este tipo de mecanismos afectando patrimonialmente las finanzas familiares. Expiden un cheque, el cual es abonado a tu cuenta, el cual se verá reflejado desafortunadamente en tu cuenta, sin embargo, pasando 72 horas, ese recurso desaparece de tu cuenta bancaria. Tú te preguntarás, ¿el banco es el que se quedó con ese recurso? Desafortunadamente, al ser un título de crédito, recuerda esta palabra. Estas palabras fundamentales en materia de títulos de crédito. El cheque es un documento salvo buen cobro. ¿Qué quiere decir esto? Que el banco lo va a recibir siempre y cuando tenga fondos de la institución que libró el cheque. Cuando te das cuenta de esta información, desafortunadamente vaciaron el recurso porque el cheque o fue robado, es alterado o no contaba con fondos. Y desafortunadamente perdiste tu vehículo y adicionalmente no cuentas con el recurso correspondiente. De ahí que seas muy cauto, inclusive en esta temporada, respecto de fraudes que pueden cometer a través de tus tarjetas de crédito. Ser muy cuidadoso al momento de realizar una operación, ya sea con tus tarjetas de crédito o de débito, en cualquier establecimiento comercial. No perderla de vista en caso de que tú quieras realizar una operación bancaria a través de tus tarjetas bancarias. Pide que la terminal punto de venta te la lleven a tu mesa y en presencia tuya, deslicen el plástico y hagan el cobro correspondiente. Recuerda que esta temporada estaremos inmersos en la alegría de las fiestas, sin embargo, es tan importante e indispensable que no pierdas de vista tus productos financieros y sobre todo que cuides tu patrimonio. ¡Gracias!